Una de las fuentes inagotables de la literatura universal fue la mitología griega. Los griegos, con sus mitos para explicar el mundo y la naturaleza, explicaron todo, todo absolutamente. En las obras de teatro de los griegos, en las tragedias, en las comedias, está todo lo que vos puedas esperar de cualquier libro hoy en día. Es más, podríamos llegar a decir que los escritores de toda la historia de la humanidad no han hecho otra cosa que ir reescribiendo y reescribiendo aquellos mitos griegos escritos hace dos mil años. Historias de dioses que se tenían envidia y se tenían resentimiento y celos y se amaban y tenían hijos y luego echaban a esos hijos. Bueno, una tendencia de muchos escritores es tomar esos mitos griegos y traerlos al barrio, acá, a tu realidad, a tu zona, a tu cuadra. Uno, por ejemplo, fue Alejandro Dolina y otro, Marcelo Birmayer. Este escritor ambienta en el barrio, en el barrio, dos de los más grandes poemas de la época de la antigua Grecia, que son La Ilíada y La Odisea. Dos poemas monumentos, no son poemas chiquitos, son como grandes libros. ¿Qué es La Ilíada, por ejemplo, para que te ubiques? Troya. La película Troya, La guerra de Troya, eso está contado en La Ilíada, en uno de esos libros. La Odisea es otro libro. Birmayer sitúa estos dos grandes poemas y los adapta en un barrio, en mitos y recuerdos. Y otro gran libro que tiene Birmayer, Birmayer es un joven escritor, es de la generación de los años 60, ya nacido en los años 60, es El túnel de los pájaros muertos. Relato tremendo, protagonizado por unos chicos que encuentran una casa abandonada y les pasa de todo. Seguilo, búscalo, si querés entretenerte con este joven escritor, Marcelo Birmayer. El túnel de los pájaros muertos.